Doctor Velázquez Cajén, muchas gracias por estar en Poder Ciudadano. Queríamos comentar con usted el asunto de la denuncia que hemos publicado hace unas semanas y que tiene que ver con 230 policías de Lambayeque que están, aparentemente han sido estafados por el Fondo Mi Vivienda en el proyecto Habitacional Las Garzas, hace 8 o 7 años que pagan una mensualidad por un crédito para obtener una vivienda y no tienen ahora ni un ladrillo. Quería saber cuál es su opinión, usted está, ¿conocía de este asunto? Sí, conozco. Este es un proyecto del Fondo Mi Vivienda, programa Techo Propio, que se inicia en el año 2003 para desarrollar 2.227 viviendas en 12.2 hectáreas en carretera Camino a Pimentel. El Estado daba a través del bono familiar entre 10.800 soles y 18.000 soles a los que calificaban. Había un promotor, un inversionista privado, un promotor inmobiliario que hacía el proyecto. Esto es una empresa Veritas. Entonces, no solamente están perjudicados 221 policías del Fobipol, del Fondo Mi Vivienda, son 221, sino más de 600 familias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se constituye un fideicomiso para garantizar que la plata que se le entrega al promotor inmobiliario pudiera ser utilizada adecuadamente y el fideicomiso se constituye con el Banco Vice. Entonces, el Banco Vice, por alguna razón que nosotros se debe investigar, permitió que los recursos que eran para la primera etapa que debía utilizar el gestor inmobiliario, el promotor inmobiliario utilizó plata de la primera etapa para la segunda etapa. O sea, hizo todas las obras de desagüe de la primera, segunda y tercera etapa. ¿Pero eso tiene que ser con el tema de incompetencia o es que hubo ahí algunos asuntos de corrupción? Exactamente. El Banco Vice, que era el fideicomiso, es como si yo le encargo mi plata a un banco, me ahorro y mañana el banco se lo presta a alguien que no tiene solvencia y me dice, ¿sabes qué? Me estafó. Entonces, ahí falló el fideicomiso del Banco Vice. Luego, en el gobierno nuestro, el esfuerzo nuestro ha sido por querer darle una solución a este tema, pero algunos dirigentes del programa Las Garzas querían que la solución pasara por el promotor inmobiliario. Y aquí la responsabilidad está en el promotor inmobiliario. Justamente eso le quería decir o preguntar, ¿quién es el responsable en este asunto? Porque todos se hacen, nosotros hemos ido a mi vivienda, no quieren hablar. Fovipol tampoco quiere hablar. Veritas dice que no es... No, no, no. Fovipol no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Fovipol no está respondiendo por estos policías, ¿no? No, no, no. Permíteme explicarte. Estos policías, las casas, por decir, costaban 28 mil soles y el Estado les daba 10 mil 800 soles, por decir, el bono habitacional. El saldo, el Fovipol les prestaba a los policías para que puedan completar el pago del inmobiliario. Entonces, aquí los responsables son, en primer lugar, el Fondo Mi Vivienda del Estado, el fideicomiso, el Banco Vice y el Banco de Comercio, y el auditor que debió... Que al dar un informe, por ejemplo, cuando hicieron una auditoría en 2009, el auditor dijo, la empresa, el promotor inmobiliario tiene cerca de 800 mil dólares en materiales en cancha. Y mentira, no había. Había 20 mil dólares. Entonces, ¿qué pasó con ese auditor? ¿Quién fue el que lo obligó a que dijera que no había 800 mil, sino 20 mil? ¿Qué pasó ahí? Evidentemente es un acto de corrupción. Pero en el gobierno nuestro, antes de salir en marzo del 2011, cuando ya se iba a intervenir, el promotor inmobiliario dijo, ¿sabes qué? Yo voy a dar en garantía los lotes, los terrenos de la segunda etapa, pero quiero llegar a un arreglo con ustedes. Entonces, nosotros lo dejamos para que lo arregle el nuevo gobierno, a través de una adenda. Pero ahora, ¿por qué yo creo que aquí el gran responsable, y el que está estafando en la empresa? Porque ahora resulta que me he enterado que esta empresa ha acudido a la Cámara de Comercio en Lima para pedir un arbitraje. Nuevamente, seguir adelantando y no hay solución. Entonces, la solución pasa, porque yo creo que lo que hay que plantear es una solución. La solución pasa, en primer lugar, hay que apartar al promotor inmobiliario y ejecutar las cartas de garantía. ¿Por qué hay temor de ejecutar las cartas de garantía? No habrá solución si es que no se aparta al promotor inmobiliario. Si alguien pecó una vez, lo va a seguir haciendo 50 veces. Y si el 2011 dijo que quería una solución y ahora parte por hacer un arbitraje, yo creo que se están burlando del Estado de otro país. ¿Usted como congresista puede hacer algo? ¿Habría alguna esperanza para toda esta gente que está...? Oiga, yo conozco el tema desde el año 2005, porque cuando yo presidí la Comisión de Fiscalización, trajimos al ministro Rodicindo Vega, hubo de parte el Estado buena fe para resolver el problema, pero ahí el que ha cometido actos ilícitos y irregulares es el promotor inmobiliario. Y una propuesta de solución no pasa por entender a este señor. Entonces, hay que apartarlo. Hoy día esas 12 hectáreas tienen un valor sideral en la país. Entonces, hay que cautelar esas 12 hectáreas porque eso será la garantía para que no sean estafados los 608 beneficiarios que han venido aportando puntualmente sus cuotas. ¿Pero quién va a apartar a la empresa? Tiene que ser el Fondo Mi Vivienda. Y por eso es que yo, ahora que me he informado a raíz de la preocupación de ustedes, porque este tema, lo digo con honestidad, yo lo seguí como dos, tres años. Cuando hemos estado en el gobierno en los cinco años, cuando soy el primer ministro, busqué que los ministros lo trataran de solucionar, pero me decían, Javier, ¿cómo le vamos a dar plata al promotor inmobiliario que se ha agarrado 800 mil dólares, el Estado se lo ha gastado en sus negocios de él y le vamos a volver a dar plata? Entonces, tampoco podíamos cometer ese intermícito. Entonces, lo que yo sí creo es que hay en camino una tercera adenda y hay que meterle mucho interés para que el Estado asuma una responsabilidad de desarrollar el proyecto sin el promotor inmobiliario, y eso sí es posible. ¿Y esos fondos de dónde provendrían? ¿Del mismo Estado para ejecutar el proyecto? Claro, claro. O sea, completar la obra y obviamente los beneficiarios terminan pagando los saldos. Yo creo que si hay solución. Pero ojo, aquí el que ha cometido delitos es el promotor inmobiliario y hay auditores, hay tanto el Fideicomiso del Banco de Comercio como el de Banco Vice, por lo menos diré, inicialmente han cometido una absoluta inacción porque no hicieron nada para impedir que el promotor inmobiliario cogiera plata que era para la primera etapa, para la segunda etapa, y con eso ha generado este gran problema que yo comparto la preocupación, conozco a los dirigentes, sé su preocupación y creo que hay, yo he revisado la información última, que he recibido el Ministerio de Vivienda y hay la voluntad de darle una solución, pero modestamente conozco algo del tema. Cualquier solución hay que apartar al promotor inmobiliario que es el gran responsable de esta estafa, los beneficiarios del proyecto Las Garzas. Muchísimas gracias, doctor. Esperemos que eso tenga solución. Gracias. Bueno, Clarita.